buenos días acabo de venir del bar vamos de correr vale yo voy a hablar de estas adidas de la glide bus vamos de la que tiene poliespa vale y de la que llevo puesta la nike bombero 11 con esta es la que estoy entrenando ahora voy a decir dos cosas esto a nivel usuario porque habrá gente que ha dicho muchas cosas de que tecnicismos y tal lo justo vale ya lo buscáis por internet que está todo muy bien explicado yo voy a decir nivel usuario como va para un tío que corre y grandote como yo un chicarón de la norte espera que se me ha quedado la mamba vamos que mira tenemos aquí la nike esta vamos a empezar por las ideas ¿por qué? porque si lo digo yo glide bus no se de que año es me la compre la he utilizado y bueno va bien vale yo llevo una buena penca como veis un pie grande una buena mamba he estado contento con ella y no va mal vale lo único que siente muy ligera y parece que a ritmos un poquito a ritmos altos míos vale de verdad un poco inestable el pie no no estaba muy bien fijado no me termina hacer el peso aunque tenga esto rígido esto como plástico plástico duro pero igualmente no la sujeción vale otra cosa mala que no me ha gustado es que el poliespan este o poliespan se viene abajo muy rápido o sea no esto no estaba bien diseñado por eso supongo que habrán sacado la ultra bus para ponerle esto más gordo para que tarde más en que coja la forma porque yo por ejemplo este lado de aquí adelante no sé si de pisar con el pie lo noto que ya tiene forma o sea la bamba se ha deformado vale y no sé no no creo que el bus se deteriora muy rápido no no llega a hacer los kilómetros que se va a poder hacer con la Nike vale que más voy a comentar la suela bueno tiene trajín porque he hecho bastante montaña con esta con esta bamba y por lo demás bien es una buena bamba transpira muy bien se siente muy ligera se siente yo diría que más ligera que la Nike pero contrapartida tiene esto que se siente muy ligera y a mí personalmente yo que peso 80 84 kilos no sé si me termina de dar la confianza me tiene que dar con mi peso vale pues nada más voy a comentar muchas cosas más simplemente que bueno que si es un tío pesado vigila comprarte esta combate el ultra bus algo que tenga más suela y más drop más trope lo gordo de aquí que no estaba oyendo hace poco lo del drone no sé ni qué era vale que es digamos el talón el grueso del talón que si eres pesado cógete uno con mucho bus con mucho por hispano vale por lo demás una buena bomba funciona muy bien va bien a mí me duele bien ni me duele la rodilla ni me duele los tobillos ni me duele nada vale vale por aquí la vidas vale venga ahora la Nike vale la Nike me la compré porque ya la otra estaba bastante hecha polvo y esta con esta he corrido más con esta tiene casi cerca de mil kilómetros vale y me gusta más en el sentido de que parece que tenga menos tecnología porque es una suela como más normalita no tú la ves y dices bueno la otra se ve el poliespan y bueno se ve como más más novedosa pero luego la puñetera está está mejor o sea a mí me va mejor luego tiene más drop tiene más más grueso atrás que para la gente pesada pues nos va mejor y a mí correr con esta bomba me gusta más vale no se ha deformado o si se ha deformado poco porque me he probado una nueva en la Nike el mismo modelo el 11 y hay poca variación de por dentro como la siento y como siento una nueva vale cosa que no me pasa con la Adidas la Adidas sí que la noto bastante deformada por dentro la noto que tiene ya mucha holgura y las nuevas o sea me he puesto una nueva me he puesto la mía y hay mucha diferencia y con la Nike no he hecho bastante menos diferencia con respecto a una nueva por además una buena bamba no se ha roto nada la he metido en campo no se ha rajado nada sí que tiene mejor alguna un desperfecto pero del uso y la suela vamos bien y corriendo bien a ritmos altos haciendo entrenos ahora mismo aquí en el el caballito percherón a pues a 4 a 10 la bamba va bien no me duele nada sigue siendo hermenada igual que otras bambas sí que me han dolido articulaciones gemelos talones y tal y bueno por demás ahora mismo para mí yo para mí un tío pesado y mira lo de pronador y supinador no tengo ni puta idea que es no sé si pronador es para afuera o para adentro yo piso para afuera vale esto ya lo leeré yo pero bueno lo pueden explicar por internet porque hay mucho que lo explica de puta madre y yo piso casi todo todo el mundo pisa por este lado que creo que es pronador no sé lo miramos vale supinador creo que pisa por dentro y si me he equivocado pues nada pues ya sabéis que un lado o el otro vamos y bien no he visto que tampoco este lado esté cascado ni nada la verdad que una buena bomba está un poco trilla normal y bueno nada más que decir que el abomero 11 que ahora mismo está en la nike a 69 euros o 68 es una muy buena bomba en su día y lo seguirá siendo alta gama pasa que es un modelo anterior pero ese era la gama top y la idas la glide bus también era en su día la gama alta pero el bus no me ha terminado de convencer no sé si las nuevas de ahora funcionarán mejor y estará eso mejor mejor diseñado pero ese modelo que yo he enseñado que no sé de qué año es mal en el sentido de que no ha durado a esas bombas les habré hecho mejor de 400 500 kilómetros y están muy tocadas y estas por ejemplo llevan casi mil sin ellos a mí porque no todo lo cuento y están muy bien la verdad que están muy bien por dentro o sea me las podría cambiar porque ha dicho y no porque estuviera muy tocada pero porque a mí la verdad no me hace falta que me la bomba cada año sinceramente no corro tanto ni voy a ganar nada vale pues ésta también pues ya está hemos comentado hasta dos bombas espero que alguno le sirva le ayude pero 84 kilos 182 naivo mero 11 y adidas glide bus al año ni idea pero bueno ese es el modelo vale si alguna pregunta que os puedo ayudar o que yo pueda saber pues me la preguntáis y si no pues nada vale venga a puto tope chavales